Eh, que tenemos aquí, tenemos aquí al juego el rey de los conos, vale, si a alguien se le ocurre cambiar el nombre o algo de esto al final, lo fundamental es rellenar el formulario de nuevo los tres o los cuatro, para saber el nombre, porque el nombre aquí que yo tenía era, llévalo acá. Ahora debe ser que hay al rey de los conos. Bueno, da igual, vamos al rey de los conos. Eh... ¿Por qué habéis puesto al final la letra un poco más pequeña teniendo ese espacio? Porque es que da... No sé. Eh, objetivo motor, realizar una mejora en velocidad de desplazamiento, desarrollar la tensión y tiempo de reacción. ¿Atención y tiempo de reacción en motor? Desde luego con cualidad física, no sé, pero tendrías que relacionarlo con otra cosa. Mejorar la puntería de gudeza visual. Mantener la coordinación. Mejorar el control. La verdad es que son mejorables, eh. Los objetivos motores son mejorables. Y luego derribar la muralla, tal, enceptar los oro y picas, tener puntería, conseguir el mayor... Eh... Se necesitan... El objetivo meta se necesitan tener los tres o... ¿Cómo va eso? O sea, conseguir el mayor número de conos posible. El que consigue mayor número de conos posible. ¿Gana o no? Sí, sí. ¿Y ese es el que ha superado todas las pruebas? Eh, no sé, falta que haya ganado todo. Pues entonces no lo puedes poner ahí, eh. Eso tendría que estar como consecución. La cuestión es, al final del partido, ¿qué es lo que da la condición de ganar? Llegar primero a la meta. Correr los 1500 metros. ¿Qué es lo que lo hace? Entonces tienes que poner lo que lo consigue. Nada más. ¿Vale? Llegar a tal antes que los demás. Tener... Enceptarlos con el oro mayor puntuación para que no es el equipo con más puntos. Al finalizar el tiempo, lo que sea. Eso es lo que tenéis que poner. Eh... Tiempo total. El tiempo está bien. Ahí habéis puesto hasta muchas referencias y cosas de estas. Reglas, sanciones, la muralla, el tren en rayo, el cistelaro, no pierda la pelota. Es interesante que tengan bastante conexión un juego con otro. Lo digo porque a veces... No recuerdo... En el mundo pasado, hubo unos que pusieron varios juegos cuando el único bueno era uno diferente. Podría ser basado todo eso. Que tenéis regalos en diferentes juegos, tenéis que tenerlo muy unido para que funcione bien. Y la puntuación y todo eso, eh. Y ahora, los dibujos. Los dibujos, sí. Hay unos con flechas y otros sin flechas. No sé... Estos sin flechas eran por algo. Y estos con flechas... Porque tira el primero que llegue, ¿no? Tira nada más que ese, ¿no? El primero que llegue. Vale, vale. Pero estos se han movido hasta allí, ¿no? Claro, se han corrido. Claro, entonces significa el desplazamiento hacia allá. Tienes que ponerle la flechita igual que a estos. Ah, verdad. Y a esos igual. A esos también y al final la otra flecha. Vale, pues los demás muchos dibujitos sí hay. Pero... Primero la fase, la muralla. O sea, vais a jugar... Primero juegan a la muralla. A ver, realmente siempre igual. Después. Vale, vale, vale. Pues vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. A una le han cambiado el apellido, eh. A Marta Aceres. A ver, a ver. Es que no se ve que... Es que no se ve que... No se ve que se me ha cambiado. Sí, no se ve que se me ha cambiado. No se ve que se me ha cambiado. Pues nada, pues a empezar. Bueno, pues vamos a dividirnos en cuatro equipos según sea ahí. Picas, févoles, corazones y... Diamantes. Y vamos a hacer una serie de relevos con diferentes objetivos de relevos, pero lo vamos a ir explicando sobre la marcha. Así que ya está. Bueno, pues... Y gano y que mayor número de ganas consigue. Vale. Un poquito, hasta que pica y un poco de ganas. Paso. ¿Vale que eso? Pues... Pues... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 Bueno, el primer clavo consiste en el conagural. Para empezar, cada uno os voy a poner un número, ¿vale? Y nosotros lo vamos a hacer como si fuera español. Y nosotros vamos a decir un número, y ese número va a tener que pasar un ladrillo, superaje, un juguito, que ahora lo vamos a explicar. Y cuando llegue al final, tenéis que poner el ladrillo. Cuando eso, volvéis y diremos otro número. En algún momento, diremos a la tarde, y ahí tendréis que salir. Uno, dos, tres, cuatro, y el último, cogerá la pelota, la tenéis en el ramo, y tenéis que acercar el circuito, y cuando llegue el último, tenéis que tirar una de las murallas de vuestros compañeros. El primero en tirado, una muralla, pues se lleva los bonos que hayáis conseguido y los principios. Se me ha olvidado decir que de cada rego, el primero que tiene que tirar, pues se lleva uno. ¿Vale? Y ahora en el varillón, cinto para hacer el circuito. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yep! ¡Venciende! ¡No me mando más, gracias! ¡A ver, le doy una verdadera 막! ¡Gracias! 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 ¡¿Por qué?! ¡Si tío! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! La primera vez para la tarde, la mezcla de tu gana, se vuelve en dos centros. Sale el primero, hace un cumplido, vuelve a volver a ganar la camisa de la batalla, le choca la mano y sale el siguiente. El último, coge la pelota y tiene que tirar una de las murallas rivales. Y el que la tire, porque se va a la batalla. ¡Gracias! 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 Chau, chau. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.